Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido a Hablemos de Logística. ¿Cómo estás? Bien Rodolfo, ¿cómo andás tanto tiempo? Es un gusto volver a estar acá en este espacio. Así que, bueno, a disposición para charlar un poco sobre este aniversario de Celsur y su historia. Bien, bueno, sí, efectivamente la idea nuestra era conversar sobre los 25 años de Celsur, que no es poco, un operador logístico que ya está muy consolidado en el mercado, pero contanos cómo empezó Celsur. Bueno, te voy a contar un poco la historia en función de lo que uno ha podido recabar por un lado del mercado de los referentes con que iniciaron esta compañía en la Argentina y también de los empleados, que algunos de ellos todavía siguen perteneciendo a Celsur después de tanto tiempo que la verdad que hoy por hoy en la Argentina es todo un logro y es uno de nuestros mayores orgullos poder haber mantenido cierta correlación y equipo de gente a lo largo de todos estos años. Pero la historia es una historia que empieza un poco con la llegada de la logística a la Argentina desde el mundo, porque la realidad es que allá por los años 90, cuando el proceso de modernización de la Argentina en términos generales se estaba dando, ya en el mundo había evolucionado unos años antes el término de distribución y transporte a logística, inclusive con asociaciones que habían cambiado de nombre como el CLM a nivel mundial. Y el caso de Celsur, que llega prácticamente en el mismo momento que llega Raider a la Argentina, creo que fueron las dos empresas emblemáticas en este sentido, es un caso bastante interesante porque llega de la mano de Walmart. Es Walmart la que llega a la Argentina y Walmart en términos logísticos venía con una revolución que estaba aplicando en todo el mundo y que había sido su caballito de batalla para tomar el control del mercado de super e hipermercados en Estados Unidos, que era la aplicación de la técnica de cross-doc en sus operaciones logísticas. Uno de los operadores que en Estados Unidos realizaba esta operatoria para Walmart y que además era el inversor en metros cuadrados, o como diríamos en real estate, ese inversor, que era una empresa americana, que se llamaba Celadon, viene de la mano de Walmart y se instala para darle el centro de distribución integrado, la operación de cross-doc, el transporte a las tiendas, etc. Entonces, podemos decir que Celsur nace como una empresa de capitales privados, pero multinacionales, o sea, americanos, de la mano de Walmart. Ese es el origen en el año 95, que más o menos coincide también con la llegada de Raider a la Argentina y con un incipiente desarrollo de la logística con empresas locales, quizá como Tasa, diría, o bueno, Andriani derivando del transporte a la logística, o Román derivando también del transporte a la logística. O sea, algunos grupos locales, pero los internacionales creo que los primeros fueron Raider y Celsur. Celsur hace las inversiones, se instala, estamos hablando de los años 90, y durante varios años, hasta que se produce la crisis del 2001, bueno, tiene un desarrollo bastante importante, siempre apalancado por la operación de Walmart, y tiene clientes importantes como General Motors, como Penske, Michelin, algunos de ellos todavía los conservamos, y esa es parte del orgullo que tenemos sobre eso. Pero en el año 2001 le ocurre algo parecido a lo que le ha ocurrido a más de uno que ha venido a invertir a la Argentina, que es que toman crédito para una expansión en depósitos, en el predio principal que nosotros tenemos en General Rodríguez, y el crédito es un crédito a corto plazo, con tasas altas en dólares, y cuando llega el problema de la crisis del 2001 y la devaluación, la verdad que la empresa entra en una situación financiera, y por ende un poco más tarde económica, era una empresa muy complicada, y esa empresa que originalmente había pertenecido, antes de eso, originalmente había pertenecido a un grupo logístico de capital privado, había sido vendida a un fondo de inversiones típico de esa época, financiero, que invertía en varias compañías, en Latinoamérica. Bueno, cuando se produce esa crisis, es como que de alguna manera empieza a deteriorarse un poco la salud de la compañía desde el punto de vista económico y financiero, pasan unos años, estamos hablando de momentos complicados como 2002, 2003, y en el año 2006, un grupo de socios nacionales ligados a la logística, empresas de transporte, algunas ligadas al forwarding, y bastante management nacional, toma el control de la compañía. Se la compran a este fondo, y, ¿qué vieron en esta empresa? Vieron una marca impuesta en el mercado, Censure era una marca interesante impuesta en el mercado, asociada básicamente a la logística de lo que llamamos el segmento de contract logistic, porque bueno, tenemos cierta segmentación en un mercado maduro como es la Argentina, y una cartera de clientes interesante. Obviamente, el problema de una salud financiera y una salud económica bastante complicada, con un deterioro que había generado problemas en la compañía, pero que todavía tenía la marca y los clientes. Entonces, se hace una adquisición del paquete accionario, y a partir de ese momento, con el expertise ya del management más local, y el aporte de los socios, comienza una etapa de reconstrucción y crecimiento bastante importante. Solamente para no aburrir y dar datos generales, tenemos que pensar que la empresa cambió de manos en el año 2006, y tenía en ese momento, porque no podemos hablar de ventas en un contexto de la Argentina de inflación, por eso es difícil hablar de pesos, o de dólares, o de nada, pero para tener una noción, creo que es un número interesante analizar, que en ese momento, la dotación de Celsur era una dotación de unas 130 personas. Hoy, Celsur, después de 15 años posteriores a ese toma de control de accionistas, hoy es una empresa de más de mil colaboradores. Más o menos eso marca el crecimiento real que ha tenido Celsur, que ha apalancado en algunas cuentas que existían, o clientes que existían en ese momento, y que eran cuentas multinacionales muy importantes, que había un cierto expertise en lo que era logística de repuestos automotrices, con clientes de Comocional Motor y Fiat, para tomar uno de los segmentos, crece mucho en ese segmento a partir de, bueno, nuevas inversiones, muchas inversiones en tecnología. Si querés, después hablamos de cuáles son los aspectos básicos en los cuales creemos en Celsur, pero en algunos segmentos de negocio se utilizó o se fomentó el uso del expertise que había en segmentos tan difíciles como la logística de repuestos, y ahí se aplicó el expertise que había, y también se aplicó el expertise que traía el management de otras experiencias del mercado. Entonces, en estos 15 años pasamos a tener no solo una división como teníamos muy asociada a repuestos, sino que también, o sea, en la industria automotriz en general, sino que también se han desarrollado dos divisiones adicionales, que una es la de consumo masivo de industria, y otra que es la del rubro petroquímico. Si bien son, te diría, segmentos de negocio bastante disímiles, son segmentos de negocios o mercados verticales en los que, en general, tenemos una posición bastante de fortaleza, en el segmento de contract logística. Así que, esa ha sido un poco la evolución en estos 25 años en general, y 15 años, diría, desde el momento en el cual el nuevo management se hizo cargo de la compañía. Claro, sí, es como una empresa que nació y se reconstruyó en un momento dado. Y también en esa cantidad de gente que mencionas, no solo me parece que es un dato interesante, sino también la cantidad de centros de operaciones también creció de una manera muy grande. ¿Cuándo? Por el centro de General Rodríguez, ¿no? En ese momento, es como que Censur estaba concentrada básicamente en General Rodríguez, y había tenido algunas operaciones esporádicas en centros de distribución, algunos de clientes y algunos externos. Pero la realidad es que el mayor crecimiento se produce con el cambio de management, si ven, nosotros en ese momento, en General Rodríguez, teníamos algo así como 40.000 metros cuadrados, y solo operábamos en General Rodríguez y un depósito muy pequeño en Pilar, y hoy operamos, te diría que propios, más de 150.000 metros cuadrados, y dentro de operaciones in-house, dentro del cliente, otros 50.000, más playas de contenedores, etcétera, que hacen que estemos arriba de los 200.000, más todas las playas de contenedores, porque bueno, todo este rubro petroquímico en el que trabajamos es de un gran volumen de exportación, y en eso manejamos, tanto en plantas de cliente como en plantas propias, playas de contenedores que almacenan producto con vista a la exportación, y al mercado local, porque lo usamos indistintamente para ambas cosas. Pero tenemos una base en General Rodríguez, que hoy, la que tenía 40.000 metros cuadrados, y tiene más de 65.000, y playas de contenedores para más de 500 contenedores, tenemos una sede en el Parque Industrial de Pilar, que tiene más de 30.000 metros, y 5.000 metros adicionales dedicados dentro del parque a productos inflamables, tenemos 10.000 metros cuadrados en el triángulo, en la zona del triángulo, ahí entre Panamericana, la 9 y la 8, una zona donde hay mucha actividad logística de primer nivel, si hablamos de in-house, tenemos 10.000 metros cuadrados en Bahía Blanca dentro de nuestro cliente Dow Chemical, tenemos una estación de transferencia de carga de contenedores en la localidad de Abot, cerca de San Miguel del Monte, donde creo que somos el único operador que opera realmente en continuidad trenes de carga, cuando hablo de operador, digo, digo, operador logístico, Arrocarril lo hace, pero digo, nosotros tenemos estaciones de transferencia tanto dentro de la planta de Dow en Bahía Blanca como en Abot, y también somos el único operador que ingresa diariamente al puerto de Buenos Aires con una formación a través de Empalme Norte en la zona de Puerto Madero, con una exportación de 30 a 40 contenedores diarios que van a Brasil y al resto del mundo. La verdad que tenemos operación dentro de la planta de Renón Córdoba, hemos tenido operación dentro de la planta de General Motor en Rosario, bueno, hoy estamos en pleno implementación y desarrollo con nuestro cliente San Govain, que es un pool de empresas bastante conocido, Weber, Megaflex, productos en general para la construcción, donde tenemos operación en Tucumán, operación en Córdoba, operación en Rosario y también, por supuesto, en la zona de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, tanto en el norte como en el sur. Así que nos hemos diversificado bastante en términos de operar en nuestra base, pero también quizá nos hemos especializado, por ejemplo, operamos dentro de Ford, porque hacemos toda la distribución de repuestos de Ford Motor en la Argentina, también operamos dentro de la planta de nuestro cliente Premium, que es lo que antiguamente se conocía como pirilicables, que son los sintenactos, esos cables bobinas de transporte eléctrico de alta y media generación, que operamos dentro de su planta. Así que, bueno, tenemos una operación mixta entre propios y clientes que se ha multiplicado. Esa es la realidad. Recién hiciste el comentario, justamente te iba a hacer la pregunta de la operación para Down, de petroquímica, donde realmente Celsur, como lo ha hecho también en otros rubros, pero este me parece muy característico, se anima, en este caso, a hacer una operación intermodal realmente concreta. Me parece que es interesante el riesgo que toma la empresa de hacer algo que en general no se hace en la Argentina. Sí. El problema con el intermodalismo en la Argentina tiene mucho que ver con las trabas burocráticas que existen, que no facilitan, en principio para nada, la interoperabilidad de los distintos modos. Pero esencialmente, además de eso, el intermodalismo depende mucho de la combinación de factores y el ferrocarril. Es un medio que en la Argentina y en el tráfico de cargas está lejos de, en su performance habitual, está muy lejos de las necesidades que tiene el mercado logístico en general hoy en el mundo y también en la Argentina. O sea, cuando nosotros hablamos de performance de entrega, uno habla de 24 horas, de 48 horas, de 72, nosotros entregamos repuestos en 72 horas en casi todo el país, uno puede discutir la isla en Tierra del Fuego, pero después 24 horas estamos en Córdoba, 48 horas estamos en casi todo el país. Entonces, hay que encontrar el segmento en el cual operar este tipo de cargas intermodales. Lo que quiero decir es, el intermodalismo que uno ve tanto en los Estados Unidos, por ejemplo, se basa muchísimo en los grandes volúmenes de carga que deben ser transportados en distancias muy grandes, donde obviamente la combinación entre el tren y el camión, por ejemplo, que es lo que hacemos nosotros acá, tiene un valor agregado importante. Cuando uno intenta hacer eso con trenes que para hacer 700 kilómetros tardan cuatro días, queda fuera de cualquier mercado. Nosotros hemos logrado, con inversiones específicas, porque hay que poner un desvío ferroviario dentro de una planta, o hay que ponerlo en una estación de transferencia, hay que desarrollar un playón de contenedores que esté al lado del terreno de la vía, conseguir esa concesión. Bueno, algunas cuestiones relacionadas con eso, y teniendo los volúmenes, porque estamos hablando de que no hay volumen, hemos logrado que ese tránsito, que ese servicio del ferrocarril, y trabajando muy en conjunto en este caso, por ejemplo, en el caso de Dao Nuestro con Ferrosur Roca, que ha tenido la mentalidad digamos, de servicio logístico, que hace falta para pensarlo como lo necesita el cliente. No, bueno, yo hago esto así, y vemos. La realidad es que hemos logrado llegar a niveles de servicio que son interesantes. Para eso uno tiene que encontrar, profundizar mucho el desarrollo, porque a esto que te dije de hacer un desvío ferroviario, también hay que ver dónde se hace, porque nosotros tuvimos que desarrollar una estación de transferencia fuera del ámbito, de lamba, para que no se viera perjudicado por el cruce de vías con tránsito de pasajeros, siempre tiene prioridad. Entonces, a eso capaz que te aporta 24 horas, 48 horas de demora, y ya no sirve. Después decidimos ir directo al puerto, para evitar el transbordo. Con eso, hasta hemos ganado, no nosotros, porque lo ha ganado nuestro cliente, pero a nivel latinoamericano, con este modelo, Dao ha ganado premios de sustentabilidad, de ecología, porque imaginate que 30 contenedores entrando al puerto con una locomotora, son 30 camiones que no entran con contenedores llenos y 30 camiones que no salen con contenedores vacíos. Entonces, el ahorro que utiliza el carbono es impresionante. Entonces, la verdad es que el intermodalismo tiene mucho para dar en la Argentina, muchísimo para dar, pero necesita de un desarrollo de infraestructura que a veces no está al alcance de un operador logístico, sino que son políticas de Estado que tienen que desarrollarse a nivel global, o nacional en este caso, para que sea viable. Así que, bueno, ahora hay una nueva oportunidad con el Open Access, que es una de las opciones que está dando vuelta, y que se va a aplicar, en principio se va a aplicar, pero que ahí no ha habido grieta, vamos a decir, porque hay cierta continuidad en la política entre lo que venía desarrollando originalmente el peronismo en el año 2015, el gobierno ese con Randazzo, lo que después propusieron los técnicos de Macri, y ahora ha habido continuidad en eso, terminar las concesiones y pasar al Open Access, que lo entendemos como una herramienta muy razonable, como planteo, pero bueno, como todo, son políticas de largo plazo que hay que ejecutarlas consistentemente, y eso es lo que se necesita para desarrollarlo. Ejemplos positivos hay, nosotros movemos, ya te digo, exportaciones por 500 contenedores mensuales y distribuciones locales por otros 500 contenedores mensuales, y sin problema, y van y vienen los contenedores sin ningún tipo de problema con el tren, entre Buenos Aires, Bahía Blanca, y más aún, porque nuestro socio Loín, además van en barco hasta Brasil, hasta Itajaí, se bajan en Itajaí, y esos contenedores se descargan, se descargan a camión y se entregan en San Pablo, así que es una operación logística multimodal a nivel Latinoamérica, donde los dos estamos vinculados para prestarle servicio a Dow en el mismo contrato. Una operación muy interesante. Grupo Logístico Andreani, Bushman & Wakefield, Quintino, Material Hanging Solutions, Urbano, Argentina.